Hola a todos, ¿cómo están? Espero que super bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todas las semanas. Así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas de nada. En el video te enseño esta pulsera que está muy fácil y rápida de hacer, que es parte de la serie de pulseras fáciles que tengo disponible en el canal. Así que no te la pierdas y ya empezamos con el video. Vamos a comenzar tomando nuestros primeros dos hilos del primer color. En este caso son dos de 80 centímetros cada una. Y si son todas del mismo color, pueden tomarlas todas juntas. Yo en este caso usaré cuatro colores diferentes, así que por eso los estoy separando. Y con cada par de hebras vamos a medir a los 15 centímetros. Entonces tomamos una regla o una cinta métrica y simplemente vamos a medirle las dos juntas a los 15 centímetros aproximadamente. Esto sería para hacer la cadena de la pulsera y después hacerla ajustable. Ya que tenemos ahí medido, simplemente marcamos. Y donde marcamos lo ubicamos en la tabla con pinza, dejando los 15 centímetros que hemos medido hacia arriba. Algo así nos quedaría y lo mismo hacemos con dos hilos más de 80 centímetros también. Todos son iguales y también vamos a medir a los 15 centímetros porque repetimos el proceso. Así que medimos. Y donde marcamos lo ubicamos en la tabla con pinza. Y repetimos con otro par de hilos exactamente igual. Con una regla o una cinta métrica medimos a los 15. Ahí estaría. Y dejando los 15 centímetros hacia arriba lo ubicamos en la tabla con pinza. Y por último se toma el último color que en este caso es como un naranjo. Y también voy a medir a los 15 centímetros con la regla o una cinta métrica. Cada color es un par de hilos y hago lo mismo. Y más o menos así nos quedarían ubicados nuestros hilos. Cuatro colores en total, dos de cada uno. Y con ellos vamos a comenzar a tejer, a hacer el patrón de la pulsera. El patrón que vamos a hacer a continuación es el que se repite una y otra vez. Así que se los voy a enseñar por paso. Tiene tres pasos en total. Y lo primero que hacemos es dividir estos hilos y dejamos solamente los cuatro del medio. Solo trabajaremos con estos cuatro hilos y lo que vamos a hacer es tomar los dos hilos del costado derecho y uno de los del costado izquierdo y los vamos a cruzar. Los dos del costado derecho pasan por debajo, de esta manera. De esta manera nos debería quedar como una X. Y ahora con los hilos que nos quedaron por debajo, que son dos en total, haremos nudos cordón diagonal hacia la izquierda sobre el hilo que quedó por encima, que sería nuestro hilo anudador. Entonces, tomamos el primer hilo y hacemos el nudo cordón diagonal hacia la izquierda, haciendo el primer movimiento. Así. Apretamos. Y repetimos el mismo movimiento para completarlo. Recuerden que todos los nudos están explicados en mi video de nudos básicos, que está en mi curso básico de MRV. Se los dejaré por aquí si no lo han visto. Ahora, vamos a tomar el siguiente y repetimos el mismo nudo. Primer movimiento. Segundo movimiento. Muy importante tensar bien el hilo IKEA, que va de forma diagonal hacia el lado derecho. Así. Una vez terminado, nos debería quedar el tejido más o menos en forma diagonal. Y vamos a repetir lo mismo sobre el otro hilo, que nos quedó solo en el lado izquierdo. Este de acá, ahora lo pasamos por encima de los dos hilos anudadores. También se cruzan como una forma de X. Y con ellos dos, otra vez, vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Ahora sobre este hilo anudador. Entonces, con el primero en el mismo orden en el que hicimos los nudos anteriores, hacemos... Primer movimiento. Y segundo movimiento para completar. Lo mismo repetimos con el segundo hilo. Primer movimiento. Segundo movimiento. Una vez bien apretados y tensados los hilos, algo así nos debería quedar. En total, habremos hecho cuatro nudos y este sería el primer paso de nuestro patrón. Ahora pasaremos al segundo paso, que es hacer los tejidos a los costados. Y vamos a hacerlo primero en el costado izquierdo, así es que vamos a separar los cuatro hilos que tenemos acá. Ahora trabajaremos con estos cuatro hilos. Y aquí lo que hacemos es tomar los dos hilos del costado izquierdo y uno del costado derecho. Y estos los vamos a cruzar de esta manera. También como en una X, los dos hilos que están en el costado izquierdo pasan por debajo y el otro pasa por encima. De esta manera. Ahora, con estos dos hilos, haremos nudos cortado en diagonal, pero esta vez hacia la derecha, sobre este hilo que quedó por encima, que sería nuestro hilo guía. Tomamos uno de los hilos y hacemos primer movimiento para completar. Y hacemos lo mismo con el mismo hilo para poder completar el nudo. Así. Apretamos muy bien. Ahí ya tenemos un nudo y hacemos lo mismo con el otro. Primer movimiento. Y segundo movimiento. Así. Con eso nos deberían quedar nuestros dos nudos hechos. Y ahora vamos a tomar el hilo que nos quedó solo en el lado derecho y este ahora se convierte en nuestro hilo guía. Así que como siempre, los hilos guía pasan por encima de los hilos anuadores. En este caso, hacia el lado izquierdo. Los mismos dos hilos anuadores nos quedan por debajo. Y con ellos repetimos los mismos nudos, que serían nudos cordón diágonal hacia la derecha. Exactamente igual. Ahí estaría el primero. Y con el otro en el mismo orden que hicimos los anteriores. Primer movimiento y segundo movimiento para completar. Apretamos muy bien. Y nos deberían quedar así nuestros nudos de este lado izquierdo. Son cuatro los nudos que hacemos en este lado también. Y ese sería el segundo paso de nuestro patrón. Ahora pasamos al tercero, que es tejer con los hilos del costado derecho que nos habían quedado. Así es que los apartamos. Con estos hilos de acá, vamos a hacer exactamente los mismos nudos que hicimos en el costado izquierdo. Exactamente lo mismo, solo que lo hacemos con los hilos de este costado. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Separábamos los hilos y tendríamos los dos hilos del lado izquierdo. Sacamos uno de los del lado derecho. Y este se pasa por encima de estos dos hilos. Cruzándolo como en una X. De esta manera. Entonces, con los dos hilos que nos quedan por debajo, vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la derecha. Exactamente igual como lo hicimos anteriormente. Primer movimiento. Segundo movimiento. Esto se hace sobre el mismo hilo guía que recién sacamos. Lo mismo con el otro. Primer movimiento. Y segundo movimiento. Y así ya tendríamos dos nudos sobre este hilo guía. Ahora, vamos a repetir estos mismos dos nudos sobre el hilo que nos quedó solo en el lado derecho. Así es que este pasa por encima de los dos hilos anuadores. Y con los mismos hacemos y repetimos nudos cordón diagonal hacia la derecha. Recuerden tensar muy bien su hilo guía. De forma diagonal siempre. Porque estamos haciendo solamente nudos cordón diagonal. Ahí estaría el primer nudo. Y repetimos con el segundo. Y algo así nos debería quedar el patrón. Que ese sería el tercer paso de nuestro patrón. Y con eso ya finalizamos. Como les contaba son solamente tres pasos. Son solamente estos tres mini tejidos que hacemos al medio, a la izquierda y a la derecha que debemos ir repitiendo. Así que aquí les muestro cómo puede repetirlo. Vamos a nuevamente tomar todos los hilos que tenemos. Y exactamente igual como iniciábamos, separamos los cuatro hilos de la parte del medio. Ese era el primer paso. Y tal como lo hicimos al principio, aquí se hacían nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces separamos nuestros hilos. Y en el mismo orden en que nos quedaron, con el hilo más próximo a los dos hilos del lado derecho. Este va a pasar por encima. Y ahora con estos dos hilos que pasaron por debajo, hacemos nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Estos se tienen igual que el primer paso de nuestro patrón, aquí en la parte de arriba. Entonces repetimos, nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Primer movimiento. Segundo movimiento. Recordar que el hilo guía va siempre de forma así diagonal. Repetimos con el segundo. Lo mismo. Dos nudos en total en esta parte. Y ahora nos toca repetirlo con el hilo que quedó solo en el lado izquierdo. Así es que pasa por encima de los hilos anuadores así. Y se vuelven a hacer los mismos nudos en el orden anterior. Entonces con los mismos hilos, nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Ahí estaría el primero. Y el segundo. Y así nos quedaría nuestro primer paso del patrón, que es este tejido pequeño en la parte del medio. Vamos ahora a pasar al segundo paso del patrón, que era hacer el tejido por el costado izquierdo. Así es que aquí separamos estos cuatro hilos de acá. Entonces para este segundo paso, hacemos nudos cordón diagonal hacia la derecha, como ya se los enseñé en la parte de aquí arriba. Separamos nuestros hilos. Y recordar, los dos hilos siempre pasan por debajo del hilo guía, de esta manera. Y en el mismo orden en que nos quedaron, hacemos estos nudos cordón diagonal hacia la derecha. El primero lo hacemos bien apretado, para esta repetición. Como pueden ver, queda bien cercano al tejido ahí. Y el segundo nudo, aquí les recomiendo que sea un poco más suelto, porque queremos que quede hilo en la parte externa de nuestra pulsera. Entonces, hacemos el primer movimiento exactamente igual, el nudo es el mismo. Y aquí no apretamos tanto, cosa de que esto no se deslice tan hacia arriba, y que la pulsera quede un poco más recta. Simplemente hacemos nuestro segundo movimiento con mucho cuidado, de que se nos vaya hacia arriba. Y apretamos bien ahí sí. Cuando hacemos el segundo movimiento, podemos asegurarlo, y nos queda ese cachito de hilo en el costado izquierdo. Una vez asegurado esto, podemos repetir los segundos nudos, que son sobre el hilo que queda solo en el lado derecho. Lo pasamos por encima de los dos hilos anudadores, y volvemos a repetir los mismos nudos. Que serían nudos cordón diagonal hacia la derecha. Ahí estaría el primero. Y el segundo. De esta manera. Con eso ya completamos el segundo paso de nuestro patrón, y pasamos al tercero y el último. Que es en el lado derecho, con estos hilos que tenemos acá. Y aquí, como ya les contaba, se hacen exactamente los mismos nudos que se hacen en el lado izquierdo. Así que se repite básicamente lo mismo. Separamos nuestros hilos. Los cruzamos. Y hacemos nudos cordón diagonal hacia la derecha. Entonces, con estos primeros dos hilos, hacemos los nudos completamente normal, con la misma fuerza. Ahí estaría el primero. Y el segundo. Recordar, respetar el orden de los hilos. Es muy importante con el patrón que hicimos anteriormente. Ahí estarían los dos hilos ocupados, o sea, los dos nudos hechos. Y ahora, con este segundo hilo que nos quedó en el lado derecho, que vamos también a utilizar, y sobre él vamos a repetir, lo pasamos por encima. Debemos tener cuidado con la fuerza de los nudos. Entonces, con el primer hilo, vamos a hacer el nudo completamente normal. Son exactamente los mismos nudos. Solo que, lo dejamos ahí. No ponemos tanta fuerza, para que esto no se deslice hacia arriba. Lo mismo que les decía, al otro lado. Y también ponemos atención a este segundo aprete cuando completamos el nudo. Lo dejamos ahí simplemente. Es mejor que quede así, a que se deslice hacia arriba. Y lo mismo hacemos con el segundo hilo. Debemos tener especial cuidado en este lado derecho, para que no se nos deslice tanto. Y nos quede hilo en la parte externa de nuestra pulsera. Como pueden ver, todavía podemos ver el hilo en la parte externa. Porque si ponemos demasiada fuerza, esto se va a deslizar hacia arriba. Y la pulsera no va a quedar tan recta. Entonces, es una consideración que quizás deberíamos tener. Pero, de todas maneras, así queda. Y este sería el tercer paso del patrón. Y el último. Así que, simplemente, volvemos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo juntos una vez más. Pero yo creo que ya se lo aprendieron. Porque solamente tiene tres pasos. Que, de hecho, uno es la repetición del otro en los costados. Pero, bueno, aquí voy un poquito más rápido para que lo hagamos juntos. Y después los dejo para que sigan repitiendo. Y al final hacemos la pulsera ajustable. Entonces, separamos los hilos del medio. Y aquí vamos a cruzar nuestros hilos, de esta manera. Como ya les he enseñado. Y vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces, los primeros dos se hacen sobre el primer hilo guía. Y con este patrón del paso de la parte del medio, no hay problema con la fuerza de los nudos. Simplemente apretamos correctamente. Ahí estaría el primer hilo guía ocupado. Y después, con el segundo, hacemos lo mismo. Serían cuatro nudos en total. Dos por hilo guía. Apretamos muy bien y así nos quedaría nuestro primer paso del patrón. Así que pasamos al segundo, por el lado izquierdo. En realidad podrían empezar por cualquier lado. El derecho o el izquierdo da exactamente igual. En este lado izquierdo, aquí separan nuevamente sus hilos. Los cruzan. Y en los primeros nudos que hacen, ponen especial cuidado en la fuerza para que no se deslice este tejido hacia arriba. Es como la única consideración que deben tener. Pero son exactamente los mismos nudos, que son nudos cordón diagonal hacia la derecha. Ahí estarían los primeros dos nudos. Y hacemos lo mismo sobre el otro hilo, solo que nos queda. Ahora lo cruzamos por encima y este se convierte en hilo guía. Así que volvemos a repetir. Estos nudos cordón diagonal hacia la derecha. Para esta segunda repetición, no debemos poner tanto cuidado con la fuerza de los nudos. Porque ya están asegurados con la primera fila. Y así nos quedaría por este lado izquierdo. Así que pasamos hacia el lado derecho. Y aquí, en los cuatro nudos que hacemos, debemos tener especial cuidado en la fuerza para que no se deslice hacia arriba. Entonces, hacemos nuestros nudos cordón diagonal hacia la derecha. Exactamente los mismos nudos que hacemos en el costado izquierdo o en el segundo paso. Y en este segundo hilo guía, hacemos los nudos un poco más no tan apretados. O sea, un poquito más sueltos. Hacemos el primero y lo dejamos ahí. La idea es que podamos ver un poquito de hilo ahí en ese costado derecho. Si se nos desliza hacia arriba, tampoco es el fin del mundo. Podemos acomodar el tejido después. No hay problema. Pero así va quedando un poquito más prolijo. Hacemos lo mismo con el segundo hilo. Exactamente el mismo nudo. Pero procurando de que no se deslice el tejido hacia arriba. Apretamos muy bien. Y así queda. Y esto sería ya la tercera repetición de nuestro patrón. Como pueden ver, queda todo exactamente igual. Y así se va formando todo el tejido. Así que nada, para no aburrirlos, siempre pueden volver el video atrás, por supuesto. Cuántas veces quieran para ver el patrón. Paso 1, paso 2, paso 3. Y recuerden que el paso 2 y paso 3 son exactamente iguales. Así que probablemente se lo aprendan muy rápidamente. Simplemente nos queda repetir una y otra vez. Que ahora yo lo dejaré un poco más rápido para no aburrirlos. Pero al final ya vamos a hacer toda la terminación. Y por supuesto a ser ajustable nuestra pulsera. Así que termino acá y te enseño cómo se hace. Y listo. Entonces una vez repetido unas 20 veces el patrón. Esto es una referencia porque si teje más apretado o más suelto puede ser menos o más. A mí me quedó un tejido de aproximadamente 15 centímetros. Y al final como pueden ver repetimos el paso 1 del patrón para que nos quede así en diagonal. Ese sería el primer paso, el segundo, el tercero. Y después se repite el último. Que es el primer paso de otra repetición obviamente. Para que les quede ese tejido al medio. Entonces una vez terminado eso ahora sí podemos hacer nuestras cadenas. Que como pueden ver quedan bastantes hilos a esta parte final. Y obviamente al principio también habíamos dejado. Yo voy a hacer una cadena muy sencilla solamente con los hilos que me quedan al medio. Así que voy a poner esto en la tabla con piensa. Y vamos a hacer la cadena. Entonces como les comentaba estos son todos los hilos que nos quedaban. Podemos hacer una cadena con todos los pares que nos quedan. O sea hasta 8 cadenas. Pero ahí depende de ustedes. Yo haré solamente con los dos hilos que me quedan al medio. Estos de acá. Y todos los otros los voy a cortar. Y como estos son los hilos finales probablemente están disparejos. Así que lo vamos a cortar a la misma altura primero. Y ahora sí una vez parejos podemos hacer nuestra cadena. Que estos son aproximadamente unos 15 centímetros. Entonces yo voy a hacer la cadena de enroscado. Que es la más sencilla y está obviamente explicada en mi video de cadenas. Que les dejo por aquí el enlace si no lo han visto. Es el primer tejido que aparece y... Es el primer tejido que aparece. Y si no les gusta pueden hacer cualquiera de las otras. De hecho también tengo una segunda parte. Así que son 10 ideas de cadenas que podrían hacer en esta parte con estos hilos. O con los otros también. No hay problema. Obviamente para ver detallada esa explicación les recomiendo ir a ver el video. Pero aquí se los explico un poquito más rápido. Lo único que tienen que hacer es girar estos hilos al lado que aprieten. O sea que no se desarmen. Giran uno primero. Lo giran hasta más lo poder. Y sin soltarlo van a girar el otro. Obviamente ninguno de los dos se sueltan. Están muy tensos. Así quedarían súper tensos como pueden ver. Están los hilos muy apretados. Y sin soltarlos todavía. Como pueden ver se empiezan a enrollar solos. Los vamos a tirar y vamos a ver que más o menos están en la misma altura. Y sin soltarlos todavía no vamos a soltar absolutamente nada. Vamos a hacer un nudo aquí al final. Esto lo tienen que hacer súper tenso. Para que el hilo no se desarme. Y por supuesto lo que enrollamos tampoco se desarme. Es un nudo completamente normal. Y aquí es donde más se equivocan. Así es que aprieten muy muy bien este nudo. Para que no se desarme. Con toda su fuerza. Y una vez que sí o sí lo tengan asegurado. Ahora sí podemos soltar nuestra cadena. La podemos tirar. Y esto se hará. El enroscado por supuesto. En la parte de abajo. Lo pueden girar también. Para que se haga mejor la forma. Y así es como quedaría. Como pueden ver es una cadena muy finita. Y la vamos a repetir a ambos lados. Si es que obviamente la hacemos en este lado. Hacemos lo mismo al otro lado. Así quedaría por este lado. Y hago lo mismo en el otro. Que en este caso es el principio. Entonces por ambos lados nos deberían quedar nuestras cadenas. La cantidad que hayamos hecho. Y por supuesto la que hayamos elegido. Nuestra favorita. En este caso fue la de enroscado. Y ahora sí con las cadenas. Podemos cortar todos los sobrantes de hilo. Que nos quedan. Y que nos hicimos cadenas con ellos. Así es que simplemente cortamos con mucho cuidado. Y pasamos el encendedor a llama bajita. De lo contrario se puede quemar. El encendedor se pasa solo por la parte azul de la llama. Para que no quememos nuestro tejido. Y solamente hasta que podamos sellar también. El mismo hilo que cortamos. Una vez sellados los dos extremos. Podemos pasar por última vez. El encendedor a llama bajita. Con mucho cuidado. Por toda la pulsera. Para poder emparejar el color. En el caso de que haya diferencias. Y lo hacemos con muchísimo cuidado. Como les decía. Porque tenemos hilos a los costados. Los cuales también. Si es que a ustedes les gusta. Podrían cortar. Yo los voy a dejar. Para que le dé un toque diferente. Más o menos así nos debería quedar nuestra pulsera. Y ahora sí. Para poder hacerla ajustable. Vamos a juntar nuestras cadenas. Así. Los extremos. Y cualquier cadena que hayamos hecho. La ubicamos en la tabla con piezas. Aquí vamos a tomar un hilo. De aproximadamente 20 centímetros. Yo usé los mismos que corté de la pulsera. Si es que quieren reciclarlos. Pueden usarlos aquí. Y vamos a ubicarlo por debajo. De las cadenas de esta manera. Cosa que más o menos nos quede la misma cantidad de hilo. A ambos lados aproximadamente. Y aquí vamos a hacer un nudo plano o cuadrado. También está explicado en mi video de nudos básicos. Entonces tomamos el hilo del lado derecho. Este pasa por encima de las cadenas. De esta manera. Y el hilo del lado izquierdo. Este de acá. Va a pasar por encima de este. Por debajo. Y por el orificio que nos queda en este lado derecho. Lo tomamos. Y vamos a apretar muy bien este movimiento que recién hicimos. Este sería el primer movimiento para un nudo plano o cuadrado. Apretamos muy bien. Y ahora hacemos lo mismo pero al revés. Tomamos el hilo del lado izquierdo. Este pasa por encima de las cadenas. El hilo del lado derecho pasa por encima de este. Por debajo y por el orificio que nos queda en el costado izquierdo. Apretamos bien. Este sería el segundo movimiento. Y con eso completamos el nudo. Si quieren volver a hacerlo simplemente repiten primer y segundo movimiento exactamente igual. Pueden seguir haciéndolo porque obviamente les queda hilo. Yo lo voy a dejar así porque así más me gusta y ya cumple su función obviamente de ser ajustable la pulsera. Así que lo voy a sacar de la tabla con piensa. Aquí ya nos queda solamente cortar sobrantes de hilo. Que dejamos un poquito para poder derretir. Y por supuesto derretimos. Se llama bajita con mucho cuidado. Y así nos quedaría el nudo. Este se desliza por las cadenas. Permitiendo que la pulsera se cierre aquí al máximo. Que serían unos 15 centímetros. Que es lo que mide el mismo tejido que hicimos. Hasta unos 30 centímetros aproximadamente. Que obviamente le suma las cadenas. Y esto lo hace muy versátil. Así es que más o menos así les debería quedar la pulsera una vez finalizada. Muy ajustable y versátil. Y así también les debería quedar su pulsera en otro color. Con otros colores completamente diferentes como pueden ver. Son colores un poquito más diferentes. Pero por supuesto la pueden hacer en los colores que ustedes quieran. En este caso ocupé 4 por pulsera. Pero podrían hacerlo solo de un color, de dos. Como a ustedes más les guste. Así que así les queda esta nueva pulsera fácil y rápida. Recuerden que hay 25 vídeos más. En esta misma serie de pulseras fáciles. Que pueden encontrar en mi canal de YouTube. Hacerlas paso a paso con todos los patrones y todas las indicaciones. Así que espero les haya gustado mucho. Hace tiempo no he agregado un tutorial a esta serie. Así que estoy muy contenta de traerles esta nueva versión. Espero la hagan y me envíen sus fotitos a mis redes sociales. Que especialmente en Instagram. Y estoy muy atenta para poder recostear sus tejidos. Que les quedan maravillosos. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video